Bueno, coqui, pará. Es como si quedemos recién porque cada vez calzada la lección que va a ser lo mismo. Hasta donde hay que descalzar la punta. Hasta después de allá y volver y subir las escaleras. Bueno, a ver quién se quema primero. No, 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 hay que hacer una vez que va a uno. ¿Y caminando o no corriendo? No, corriendo tiene que ser. No, caminando. Corriendo no vas a sentir dolor. Coqui, anda. No, no, es una persona cada vez. ¿Ese hace bueno? Sí, va, va, va. Una vez que va a uno. No, 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 celular, volé. Sentí como duro. ¿Hace como que te quemás? Fingí al final. No se quema nada del otro lado. Coquista Coquista Maníaca Bueno la Coqui pero La Coqui picado Ahora falta vos marico Bien Coqui Aplaudo Y aquí vieja No hace como que te quede mas Estas No finjais No finjais Coqui De nada mas No podemos ir a Coqui ¿Cómo pueden ir ? No podemos ir a Coqui ¿Como les dientes? ¿Que de nada? No puede ir a Voz Coqupito Caliente Porque ya está Te apl stabbed Coqui No peruco siguen conectados en el mismo canal y a la misma hora que esto es muy contante no, el tío reasco, este es un quilombo, miren a César Matiú, ponte la chossi Sofía, hazlo dale, chofía, anímate, deja de verdad que tenemos que anímate hazlo, Karo no, yo me estampado no juegue con mi padre que me regalo Carlos no juegue con mi madre que me regalo Carlos miren esto se llama satanismo por parábolo no, me guste mi celular satanismo voy a hacer la gorra para tener acá bueno, ahora trabajar no, así voy a hacer la medialuna no, bueno, va a hacer la medialuna dale, y nueve años primero no, no, na, na, na no, no, no no no, no cansa no ni het noATA ¡Ey! ¡Mierda! ¡Aaah! ¡No me agarras, por favor! ¡Está como una estética! ¡Ey! ¡Todo estando bien, culiado! ¡Claro! 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 ¡Para, oble que no! ¡Que me quiero dar a su ver a elco, manga de bosta! ¡Aaah! ¡Los pies! ¡Para mí no me informo! ¡Aca, mirá! ¡Uy salió! ¡Ahh! 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 ¡Miren! Mis piesitos están cortinos. ¡Miren! ¡Miren! ¡Ahan! ¡Si! ¡Re puerro! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Que te ponte el otro! ¡Ay! ¡No! ¡Mamá! ¡Oh! ¡Mamá! ¡Ahhh! ¡Ega, mira, mira! ¡Sí, grande! ¡Ja ja ja! ¡Sú me arreglo! ¡Más que! ¡Espera. ¡Vamos ya! No... ¿Quién quiere ver? No... Digo... No, 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 no. ¡Ah! ¿Hay nada más para...? ¡Ah! ¿Quién quiere ver mi panta? ¡Quien quiere ver mi panta? Mirá... ¡Hola! 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 Hola No, mi seta No, que si, deja, dale, dame, dame yo ¡Encontrolarito! ¿Aguí donde estaba? Bueno, donde están el tenedor? ¿Dónde están el tenedor? No, lo estuve hasta la tarde buscando, lo había tenido dentro del corpino Digo, real ¿Qué quieres filmar con ti? Un poquito de re porno ¡Está rico! ¿Qué? ¿Qué? ¿Me vas a estar filmando mi boca, no? No Si me hicieron de vuelta en el mismo canal En el mismo... ¿Están bien? ¿Qué? ¿Qué culo? Vamos ¿Cómo? Chicos, me están viendo Bueno, ahora sí puedo decirlo Sintonizados en el mismo canal En la misma carteta y en el mismo celular ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!